Cuidado, el conejo era pícaro. Viene aquel hombre, mire, caminando. Y mira, el conejo va y se pone en el camino. Casi murió. Ay, dice, pobrecito, este conejo. ¿Qué será? Dice que este conejo, dice, será del hombre que se está muriendo, o de la sed. No, pero hay que se quede. Se va más adelante el conejo y se va a poner más adelante. Y ve el hombre con los tambores de miel. Ey, y este otro conejo, ¿qué le pasa? No, ya con esto todo se hago la sopa. Voy a dejar estos cubos aquí, voy a traer el otro, dice. Y se va. Y se va a traer el otro conejo, ya no estaba. Solo llegó el conejo, como dejó, cojo los tumbos de miel, vino el conejo, él no podía bajar a tomar agua, porque había una laguna, y ahí solo los monos bajaban. La ley era que él no podía tomar agua, porque él era de otro color. Entonces, él se está abogando de la sed, pero como el viejo llevaba los tambores de miel, entonces vino él, y como el viejito se fue a traer el otro conejo que había visto, y dejó los tumbos de miel, y vino él y se ranzorocó, y se bañó de miel, y se puso como negrito, negrito, agarra y dijo, sí, voy a ir a tomar agua junto con mis amigos. Agarra todo lleno de miel. Y ya, mira, los monos están tomando agua. Y a él también se empina a beber agua, y como andaba negrito, los monos no lo echaban de ver. Aquí iba de tomar agua, iba a tomar agua, tomó y se llenó. Allá cuando llega el hombre, donde están los cubos, están desvaciados. Ay, dice, y el conejo que estaba allá, no está ni el otro aquí, y por qué mis tambos de miel están botados. Ay, qué barbaridad que es. Y nos dice, pero voy a esperar aquí. ¿Se qué? Allá, mira, venida, tío Conejo. Me para. Tío, ajá, le dice Conejo, amigo le dice, ¿verdad que ha tenido una pérdida? Sí, le dice que ha tenido una pérdida, pero hay una invitación para usted. ¿Qué, amigo? Vanesita Mallorquín, hay una... Saludo. Hay una invitación, le dice, ¿qué invitación? No, mira, amigo, le dice que toda la gente que saca miel tiene un premio, le dice ganado, pero hay dos amigos que están peleando y usted puede dejarlo que no peleen. Era el tigre y el león. Entonces se va, mire, ve, y le dice Conejo, ay, sí, le dice, espere, mi amigo, le dice, usted puede hacer esa pasada, vamos, y se lo lleva. Está, mire, está el tigre y está el león de allá y de acá con unas cuñas metidas en una gran troza. Amigo, venga, le dice Conejo, usted que puede, métale las manos a esta troza, le dice, y la va a abrir, lo va a ayudar a rajarla. Entonces viene el amigo y le mete la mano aquí, a las cuñas, para quererla sacar, y entonces vienen los otros y le sacan las cuñas y no es que lo dejan mamado a él. Eran gritoleras, allá queda. ay, Conejo, sacame de aquí, no, que lo saque tío tigre, le dice tío león, ahí lo vemos, y no es que lo dejó en la troza mamado, el pobre, pero Conejo es pícaro, pero tengamos cuidado, mire hermano, lo puede pasar muchas pasadas, a veces nosotros por uno o por dos, lo hubiéramos ido, pero él se fue por dos, y fue a quedar trabado, y lo dejó mamado en la troza. Qué terrible, Carlos Aceituno, saludos, saludos. Ese conejo era pícaro. Era pícaro ese conejo, va. No, pues sí, don Luisito, qué tarde estaba. Sí, está bien fresca. Sí, sí. Está bien fresca. Bueno, mi gente, saludos, 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 vamos a ver qué otro día de estos, venimos nuevamente a platicar. ¿Qué planes tiene para esta semana? ¿Va a ir a trabajar a algún lugar? ¿Ya tiene previsto? No, esta semana no, o, bueno, yo sé que siempre los domingos, vienen, pero yo esta semana quiero estar en la casita, porque le voy a pedir una limpiada al solar, y a terminar el cerquito, donde le estoy poniendo palitos, porque las gallinitas no se me salgan, porque tenía el plan de pasarme, pero no tengo agua. Yo mi plan era pasarme hoy, para la casita, pero no tengo ni un poquito de agua. Otra, que tengo que bajar hasta la luz, pero no sería tanto, el agua es que me interesa. ¿La agua? La grita. La luz no hasta con una camina. Y la, la plancha del, y la plancha del servicio, también, porque tengo láminas, para taparlo así, por mientras, pero no tengo, necesitaría eso, la arena y el cementito. y ponerle unas tres varillas, para que amarre, para que amarre, porque si no se el cemento se raja, se raja, tiene que ir unas varillas, bueno, eso no sería tanto, porque eso yo lo entiendo, yo lo que necesitaría, era la varilla, el cemento, y la arena, esto es todo, para la plancha, porque ese trabajo, yo lo hago, y todos mis cuñados, son albañiles, ellos me ayudan, ah, bueno, entonces, ahí por esa parte, tengo una esperanza, pero lo que no tengo, son materiales, ni el dinero, para poder comprar, todo esto, pero sí, primero Dios, por fe, yo sé que muchos amigos, no puede,